¡Suscríbete al canal! Y que, bueno, que tenemos que vivir en muchos momentos, muchas personas, sobre todo quienes amamos con locura y pasión desenfrenada a nuestros animalitos románticos, a nuestras mascotas, el duelo que pasamos cuando ellos mueren. Entonces, por eso yo les digo que a esta hora y en este canal, ustedes están en el lugar correcto. Es porque soy mujer, yo soy Ana Yancy Moreno y esta es la editorial. ¿Qué les cuento, chicos? Ya hemos hablado de diferentes... A ver, otra vez. ¿Qué les cuento, chicos? ¡Sí! ¡Sí! Eso. Ya ven que hemos hablado de diferentes hoteles, de lugares así especiales, mágicos, pues así como únicos en el mundo. Bueno, pues hoy les voy a hablar de un hotel. ¿Adivinen para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para plantas. ¡Oh! Para plantas. Fíjense nada más, este hotel está en Reino Unido, se llama Patch. Y entonces, ¿para qué es? Hace rato que... Bueno, ya ven que vamos a hablar hoy, ya que les decía el título del programa, vamos a hablar sobre el duelo por las mascotas. Bueno, hay personas que aman con locura y pasión desenfrenada a sus plantas. Entonces, cuando se van de vacaciones, cuando van a salir, de repente, es que se me va a secar mi gerbera, es que qué le va a pasar a mi suculenta, es que yo, por ejemplo, tengo ahorita secona o una bugambilia, y entonces, pues sí, sí duele, sí se siente uno mal, porque piensas qué les falta, qué no les di, qué les di de más, X, ¿no? Bueno, pues en este hotel Patch, ahí todas las personas que se van de viaje o que se van a cualquier lugar y que no pueden cuidar a la planta, la pueden llevar, tienen capacidad para 100 plantas, que no se me hacen tantas, Chucky. No.